¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vengo aquí, Señor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén. A veces has sentido que lo que te pide Jesús es prácticamente imposible. No es fácil amar a quien nos cae mal o nos ha herido, cambiar la dirección de la vida, dejar los hábitos malos, modificar actitudes, superar tentaciones fuertes. Así es que de momento sentimos que seguir a Jesús no es para nosotros, que no tenemos la fuerza de voluntad necesaria para continuar. Nos imaginamos que quienes lo siguen son perfectos y que no nos podemos comparar con ellos. Sentir todo eso es natural. Jesús nos entiende y nunca nos deja solos. Confía siempre en Jesús. Como lo hicieron Antonio, Arcadio, Ángel José, José María, José María, Manuel, Nicolás, José, Pedro, José, Rafael y Ramón, que en 1936 se convirtieron en siervos de Dios. Entregaron sus vidas porque confiaron en Jesús y Él nunca nos dejó solos. Estos nombres que hemos leído son sacerdotes que están dentro de la causa de los siervos de Dios, que, como sabéis, inició desde la diócesis de Barbastro Monzón, y que tienen su raíz aquí en el campo. Ellos, seguramente, durante los días que estuvieron presos, seguro que tuvieron momentos de duda, sedía y cansante. Pero convirtieron esos momentos en oportunidades magníficas para practicar la santillidad y la humildad alternativas, que les permitieron abrirse a la acción del Espíritu y redescubrir que Jesús caminaba a su lado, pues nunca nos dejó solos. Ahora, os pedimos que dejéis las articulatales que habéis escrito en los papeles a los pies de Jesús, encarnado en esta figura del Sagrado Corazón, fiesta que celebramos. ¡Gracias! 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 ¡Qué tal no! ¡Gracias! 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 G и vealbería que el privileged ogro en el sol? ¿Qué tubos son los que nos mantienen oprimidos? ¿Qué acciones están a tu alcance para ayudar a cambiar esos tubos por el rumbo de Jesús? ¿Y tú, en particular, qué puedes hacer para que tus amigos y amigas que llevan cargas pesadas cambien por la carga ligera y el rumbo suave del amor de Jesús? Gracias. Mi mejor amigo, decidió morir por ti, cargó por mi castigo. Gracias. 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 ¿Para qué me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo con el corazón parque? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a teemís? ¿Quién me va a pedir que nunca lo ha maturé? ¿Quién me va a curar el corazón parque? Permite que esta tarde, aquí en esta iglesia, en Berenática, el campo, donde está nuestra la madre, la Inmaculada, donde está el Rey de Reyes, como hemos dicho, el amor de los amores, nos diga, sé, 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 sucedarios, no, gracias, porque muchas veces hablamos de amor y lo que nosotros sentimos no es amor. ¿Qué razón tiene la sabiduría popular cuando afirma que podremos matar a Dios, pero jamás acallar su voz? Hoy, igual que ayer, presiento que el corazón de Jesús también está maltrecho. Este corazón de Jesús es tu propio corazón, que muchas veces, por lo menos, yo he escuchado de labios de gente como vosotros, como vosotras, que realmente está vacío, está desorientado, está desconcertado, que a veces uno alega y ansía una felicidad que nos ofrece y de repente nos deja más sedientos, más vacíos. ¿O creéis vosotros que cuando nos ofrecen los sucedáneos, os digo cinco? ¿O no hace falta que nos diga? A los que fácilmente acudimos como si fueran los antídotos de ese vacío que llevamos dentro, de repente, sólo cuando tocamos lo más profundo del corazón, experimentamos que la felicidad no vive en nata, sino que nace desde el fondo del alma. ¿Quién podrá sanar mi corazón herido? ¿Quién podrá sanar mi corazón cuando salga? ¿O no se ha desenaborado nunca? ¿No, querido? ¿Pero os enamoraréis? ¿Quién podrá sanar mi corazón? ¿Quién podrá sanar mi corazón? ¿Quién podrá sanar mi corazón? Y empieza los ojitos a parpadear y el corazón a servir ahí un cosquilleo. ¿Bero veis? ¿Ese amor que nos ofrece, si verdaderamente no sabe de dentro y sabéis cuál es el remoto? los ojos, porque los ojos nos vayan. Hay veces que ponemos sonrisa a proceder, que da muy bien, pero si tú abrascas dos minutos más, pues pasa como a mí cuando me sentaba a pagar en el estomago y mi madre ponía la paladilla. Y se le dejó el cuerpo fatal. Y eso se pasa con el duro. Y se le ve la señala. Hay veces que eso sí que funciona. Bueno, ¿qué quiero decir? Porque muchas veces buscamos amor y lo que buscan son sucedarios. Y aquí tenéis el corazón de Jesús. Para cuando vuestro corazón esté partido, cuando esté vacío, cuando esté descolidado, aquí podéis venir a poner sus papeles. No hace falta poner papel, porque tiene que tener. Porque él tiene una escala que vea el corazón y sabe lo que es la verdad, si eres o menos. Me callo. Pero Einstein, que le imagino que este sí que por lo menos lo habréis oído, porque era un gran físico. Tuvo una hija y se han encontrado unos papelos que es en donde él le llevó a decirle a su propia hija, hija mía, perdóname, porque te he descalado. Yo, que hablaba… ¿Qué es lo que me trae usted? ¿Qué descubrió? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y familia, quizá aún no estemos preparados para fabricar una bomba, la bomba de vapor. Un artefacto lo bastante potente para los y asumir todo odio, todo egoísmo, todo avaricia, toda envidia que asola el corazón de tantos hombres que buscando la felicidad se han quedado en sus grados. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño poderoso generador de amor cuya energía necesita ser liberada. Y aquí es donde yo os invito a que vosotros pongáis un hecho. Y explosiones de amor, explosiones de autenticidad, explosiones de transparencia, explosiones de humildad. Valores que la gente que hoy lo aprecian. Y si le pago, necesitan un buen comer. Gracias a los jóvenes del equipo que le han pastorado por mí, por habernos traído a la vida goza y a los hogares para poder decir fuerte y claro corazón de Jesús en vosotros. Nos atrevemos a decir, le vamos a tomar a los ojos, al de él o al de aquí, que son representación de aquella sacramental y este iconográfico, que son representación de aquella sacramental. Pero en la vida sabemos lo que hay detrás. Todos y a la vez decimos, una, dos y tres, sagrado corazón de Jesús en vosotros. Otra vez, sagrado corazón de Jesús en vosotros. Otra vez, sagrado corazón de Jesús en vosotros. Los dos que le dijeron donde escuchan la emoción de Jesús en vosotros. Bien Juan, el que me agradece a de mí, y yo a él, es ir a muchos datos porque sin mí me puedes y se seca, luego nos recoge, nos aloja en el fuego y a la luz. Hoy en nuestra última noche de fe del curso, os invitamos a recogerse el fruto de la roja y la plaza, que nos acompañe durante todas estas noches, que nos ayuden a recogerse el fruto de esta reunión, para el partido y para el nacimiento. Me comentan que, como algunos no hemos participado en todas las noches claras, nos preguntemos un poco el tema de la plaza. En la primera noches claras de este curso, la celebramos en el Museo de los Martes Tlalentianos de Barbasco, quisimos que todas las noches claras de este curso hubieran sido con mucho, que fuera la simbología que tiene, no la plaza, sino toda la acción que lleva hasta que tenemos la plaza. Hemos puesto la tierra, hemos hebrado, hemos abonado, ha crecido, la he obregado y ahora pues ya tiene flores y tiene unos frutos. Esos frutos son unos corazones que, también vamos a comentar, que son realizados por el Calle Tapare de Cañas, que como sabéis, Cañas es también parte de la iglesia y también está aquí representada. Entonces, ahora podréis ir pasando y reposiendo los corazones. Como ha comentado Ángela, no son para que permanezcan para nosotros, sino son para un partidismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La iglesia tiene fuerza de la joven, así que alcalde, pero vean un secreto, para recuperarse bien, conviene mirar a los países. Tarten de encontrarse con los ancianos, muchos de ustedes tienen abuelos y siempre tienen abuelos, y pregúntenle, ¿en su tiempo había jornada de abuelo? No, seguro. Y a vos, ¿qué te parece que tengo que hacer eso? Hablen un poco con los abuelos, por eso me van a dar a los amigos, y a los ustedes siempre adelante. Los espero en el comando. Chao. Pues antes de que nos diga dejo dónde vamos a ir ahora, sí que me gustaría que conocieras, porque vais a por el mal y no sabéis quién es el panadero que está dentro, detrás, trabajando en el orador. ¿Se ponen por favor de pie los sacerdotes que son los panaderos de Dios en este momento de nuestra diócesis? Y en este ágil prestado del sobrano de la hoja arriba, y les damos este fuerte aplauso. Aplausos. Se brindan los baile panaderos, pero vosotros también sois repartidores, porque ellos amasan, parten, reparten y comparten. Y vosotros, allí donde vosotros estáis, allí estamos, en el panadero. En los valores que han perdido. Alejo. Muy bien, ahora, vosotros, en la sede social, nos dirigimos allí a un compartir pequeño para todos. Amén. 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 Amén.